La ciclista internacional femenina de Guatemala contará con la participación de 10 equipos con más de 50 ciclistas, que estarán desarrollando recorrido por más de 400 kilómetros en toda Guatemala, en los departamentos específicamente de Zacatepeque, Escuintla, Sololá, la ciudad capital, Quetzaltenango y Retaguleo. Nuestro compromiso con el deporte nos hace unir esfuerzos como Banrural, Asegurada Rural y Procesora de Tarjetas de Crédito de Banrural, que en esta edición nos unimos como patrocinadores oficiales de la Vuelta Femenina a Guatemala. En esta oportunidad estamos patrocinando el suéter a la mejor guatemalteca por parte de Asegurada Rural y líder de la clasificación general por parte de Banrural. Además, dentro de las innovaciones que incluye esta 20 edición de la Vuelta Ciclística Internacional Femenina, tendremos nuevamente el VIP de Prensa, donde los invitamos a todos los medios de comunicación a tener las entrevistas al finalizar cada etapa con las ciclistas ganadoras de cada uno de los suéteres de esta competencia. Agradecemos a la Federación de Ciclismo de Guatemala la confianza depositada en el grupo financiero Banrural y Asegurada Rural y hacerlos partícipes de este gran evento deportivo, el cual estamos seguros llevará mucha felicidad a nuestras hermanas guatemaltecas en el interior de Guatemala. Los invitamos también a que sigan nuestras redes sociales, donde tendremos muchas actividades durante toda la Vuelta Femenina, en la cual podrán ganar algunos premios y informarse sobre todo el desempeño de esta Vuelta. Gracias a todos por su atención. Que pasen felices días. Muchas gracias al licenciado Juan Carlos Gallardo. A continuación, el mensaje de bienvenida a esta conferencia a la prensa de forma oficial por parte del presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Guatemala de Ciclismo, licenciado Stuart Rodríguez. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Queridísimo Maynor, Esvin, Pedro, José Guillermo, Juan Carlos, muchas gracias. La verdad es que para mí hoy es... Vamos a quitarnos esto porque estamos de lejos. Hoy es un día súper especial, es un día que nos llena a nosotros como Comité Ejecutivo, como parte de la Asamblea, como parte de la gente que somos del deporte, un día glorioso. La verdad es que el año pasado no lo logramos hacer. Fue una prueba muy complicada y triste cuando tuvimos que decir que la Vuelta Femenina no iba. Una Vuelta a Guatemala con tanta ilusión como se ha hecho en el 2019, en el 2018. Un evento UCI, un evento de la categoría que da el tener presente a tan grandes marcas distinguidas como es Banrural, Aseguradora Rural, Pintura Celco, Agallo Malta, a sus productos. Revive, a Glucosoral, a Linguat. Gracias a Linguat, al director que tanto nos ha ayudado y que tanto nos ha apoyado en estas empresas. Por supuesto, al Comité Olímpico Guatemalteco, a la CDAG y a Ebla Digital y a todos los que hacen posible que este evento funcione. Yo quiero dar un agradecimiento en especial, pero de verdad en especial y lo traigo aquí y se los quiero enseñar que es la carta que nos da la autorización que de último momento ya la tenemos, pero gracias a Dios esto nos da la certeza. Un agradecimiento especial a la señora ministra, a la señora ministra que la gente de aquí de la federación lo ha visto, lo hemos vivido, unos protocolos muy duros, unos protocolos donde nosotros como Comité Ejecutivo damos la certeza, damos la seguridad que vamos a tener como lo logramos en la 60 Vuelta a Guatemala, una cero contagios, no tuvimos positivos, tanto en los ciclistas, tanto en los patrocinadores, en el staff que significa ir a una vuelta a Guatemala y por supuesto lo más importante, a las comunidades donde llegamos no tuvimos ningún contagio. Eso es lo que queremos nosotros, mandar este mensaje, mandar ese mensaje de que en Guatemala se pueden hacer las cosas, que en Guatemala se logró hacer en la 60 edición de la Vuelta a Guatemala, la primera vuelta en América, en un año tan complicado como se hizo el año pasado, donde todos nos dimos cuenta que no se podían hacer eventos y Guatemala lo logró y fue un éxito total, tener un Mardo Queo Vázquez ganando y tener a ustedes grandes patrocinadores con nosotros y lo más importante, demostrarle al pueblo guatemalteco que no tuvimos contagios, que donde llegamos lo logramos hacer y que todos entendieron, todos teníamos mascarilla, todos teníamos esos grandes protocolos, esas grandes burbujas que se lograron hacer con Banrural, con Aseguradora Rural, por supuesto con Gallo, con Malta, que tuvimos ese gran aforo de lograr que no logramos tener ningún positivo. Así que agradecerle de nuevo a Aseguradora Rural, siempre que ha estado con nosotros el licenciado, siempre nos han apoyado, sentirnos que vamos seguro de nuevo, que vamos con esa certeza que las muchachas en esta ocasión van a tener ese respaldo que ustedes nos vuelven a brindar. Así que no me queda más que sentirme súper agradecido, sentirnos que podemos entre todos, cuando nos unimos los guatemaltecos, podemos llegar a realizar este gran sueño, una Vuelta a Guatemala que era muy pequeña, una Vuelta a Guatemala que era de dos etapas, hoy por hoy son cinco etapas, vienen equipos extranjeros, las guatemaltecas ya tenemos cuatro equipos, tenemos ya en las asociaciones jóvenes, niñas que están practicando y que están saliendo por medio de las asociaciones y que primeramente Dios en los próximos años ya vamos a tener, igual que en las Vueltas a Guatemala, un número grande. Así que señores, no queda más que el agradecimiento total, repito a la ministra, repito a todos ustedes, grandes patrocinadores que siguen creyendo en el ciclismo guatemalteco en esta época tan complicada, pero vamos a demostrar, vamos a demostrar que podemos llegar a los hoteles, que podemos demostrar la belleza de Guatemala, esta vez vamos a llegar a Retaluleo, vamos a estar en Santa Lucía, por supuesto vamos a vibrar con esa etapa que tuvimos, donde vimos un Mardoqueo Vázquez que ganó en Quetzaltenango, en el Cerro del Baúl, vamos a subir con las chicas, vamos a demostrar que lo podemos lograr hacer y tener este final aquí, lo vamos a tener el domingo 13, vamos a tener este final aquí en casa, en Pan Rural, en Circuito de las Américas y poder demostrar a todos que sigan viéndolo en casa, que traten de mantener su distanciamiento y veces el mensaje. De nuevo, agradecerle a la prensa, a los medios que siempre están con la Federación Guatemala, y demostrarles y de pedirles de nuevo, con todo el dolor del corazón, que de nuevo vamos a tener que limitar, vamos a tener que tener estas acciones, pero por medio de la Federación, por medio de las productoras que entraron, que lograron llenar los requisitos, yo quiero mandar mis disculpas, pero creo que es de nuevo, como lo logramos hacer en la 60 Vuelta a Guatemala, el distanciamiento y que algunos no van a estar, que van a estar en casa, pero lo logramos hacer, en la 60 Vuelta a Guatemala lo logramos hacer, ustedes se quedaron en casa, lograron mandar el mensaje y la Vuelta a Guatemala fue un éxito. Yo vuelvo a insistir y a pedirles a los medios que no están, que se conecten, que sigan las páginas de la Federación Guatemala de Ciclismo y que lo sigan por ese medio. Así que, señores, yo quiero antes de terminar, mandarle un fuerte abrazo, un fuerte aplauso, que quiero que se lo demos a Tefa Maluf, a la gente que no está, que gracias por el aplauso a Tefa, que está pasando quebrantos de salud, un gran abrazo, Tefa, la queremos, sabemos que hay muchos ciclistas que están golpeados, que están, que quisieran estar aquí con nosotros, pero hoy no van a estar, y también al cielo, mandarle un fuerte abrazo a Jaime, vocal de nosotros, que lamentablemente perdió la batalla con el COVID, por eso mismo les suplico a todos que nos cuidemos, que mantengamos nuestras distancias y que sigamos pensando que esta pandemia sigue, que esta pandemia está, pero que entre todos unidos con los protocolos que están en esta vuelta, que son muy duros, que son muy complicados, lo vamos a lograr de nuevo. Así que, señores, muchísimas gracias, nos vemos primeramente, Dios, el miércoles, arrancando esa gran etapa en Ciudad Vieja, y de nuevo, a seguirla, seguirla por los canales de televisión, a seguirla por los medios radiales, y esa es una gran noticia que creo que va a engalanar otra vez a la vuelta femenina, la televisión va por los canales de televisión, y todo el mundo vamos a poderlo ver desde casa, vamos a poder seguir estas grandes acciones. Así que, fuerte aplauso, señores, para todos ustedes, grandes patrocinadores, grandes aficionados, y gracias a las chicas por darnos esa gran emoción en la cárcel. Muchas gracias al presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Guatemala de Ciclismo. A continuación, invitamos al señor Esvin Calán, representante de Malta Gallo, para que nos acompañe, como ha sido ya una fiel tradición desde décadas pasadas con el ciclismo nacional. Gracias, Carlos. Buenos días, Stuart, de verdad, una vez más, muchas gracias por la invitación a Malta Gallo a poder participar en la Vuelta Femenina. La verdad que como representante de cervecería y representante de la marca Malta Gallo, nos sentimos muy contentos de poder participar nuevamente en esta edición de Vuelta Femenina. Nosotros sabemos y estamos claros que para el pueblo de Guatemala el ciclismo es una pasión, la cual compartimos nosotros desde hace muchos años. El compromiso por parte de la marca en esta temporada de COVID, pues es mantener el distanciamiento, mantener las medidas para que todos nos cuidemos en esta Vuelta Femenina Guatemala. La verdad, nuevamente, muchas gracias a la Federación por invitación. Seguimos con el compromiso, como bien sabe, de la Federación a lo largo del año en las diferentes actividades que la Federación realiza para poder apoyarles y nos vemos en la ruta sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias, señores Bincalán. Y por supuesto, una de las marcas que se ha convertido en aliado también y ha creído en todos los proyectos de Federación Guatemala de Ciclismo, el licenciado Pedro Pérez, representante de CELCO y Laboratorios Químicos Arby, nos permiten escucharle también con sus palabras dirigiéndose a la distinguida concurrencia. Pedrito, por favor. Buenos días a todos. Mucho gusto a todos los medios de comunicación. A Juan Carlos Escobar, licenciado asegurador rural, director de Linguat, a Malca Gáez. Gracias por albergarnos una vez más, Juan Carlos, en tu casa. Y para nosotros, para Pintura CELCO y ahora como Arby también, Laboratorios Químicos Arby, patrocinando el suéter SUB-23. Nos da mucho gusto poder seguir en esta cruzada que tiene siempre la Federación. Es un gusto para nosotros poder seguir participando y pues vamos a seguir en la misma línea, acercándonos a donde nos sea posible y como dice nuestra englobada, seguir pintando de alegría Guatemala a través del ciclín. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedrito. Claro, pintando de alegría todo Guatemala. Y como de colorido se trata, también invitamos al señor Maynor, Arturo Cordón, director de Linguat. Vaya si no, es fundamental el tema turístico y que se une específicamente con el deporte. Don Maynor, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Mi querido y particular amigo, presidente de la Federación Nacional de Ciclismo, Estuva Rodríguez, al licenciado Juan Carlos Gallardo, excompañero en el instituto, al ingeniero Juan Guillermo López, gracias por tenernos hoy acá en su casa, a Pedro Pérez, a Ail de Cerco, a Erwin también de Mata Gallo, distinguidos organizadores, distinguidos de la prensa, muy buenos días a todos. Para el Juat, es un placer unirse a este grandioso evento deportivo internacional, con el cual buscamos fortalecer el posicionamiento de la marca Guatemala Corazón del Mundo Maya, como destino ideal para los deportes a nivel nacional e internacional, como ya se probó en la edición número 60 el año pasado, de la Vuelta Ciclística Nacional. El ciclismo es una actividad que forma parte del segmento turístico-deportivo, el cual, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, permite que una persona o un grupo de personas, como en este caso, participen activa o pasivamente en un deporte competitivo y recreativo, viajando y residiendo temporalmente en lugares distintos y en su entorno habitual. Para este grupo de personas, el motivo principal del viaje es el deporte y por ello, desde el Instituto Guatemalteco de Turismo, hemos impulsado acciones para promover las fortalezas del país en actividades físicas que ponen en valor los atractivos naturales y culturales de la nación. Del 9 al 13 de junio, las calles de Zacatepeque, Escuintla, Reta Luleu, Quetzaltenango, San Marcos, Sololay, Guatemala, se dinarán de energía, entusiasmo, alegría, impulsados por los pedales y el corazón de las participantes de los mejores equipos nacionales, así como representantes de Colombia, Bélgica y México. Linguate está proporcionando material promocional para la bienvenida de las participantes internacionales al país, así como difusión en redes sociales de los destinos en donde se desarrollará la vuelta ciclística previa y durante la competencia, así como presencia de la marca turística Guatemala, corazón del mundo maya, durante el evento. Para Linguat, es un honor y es un gusto sumarnos en este apoyo a esta competición que pone en manifiesto el grado de organización, la prestación de servicios y la belleza paisajística de Guatemala con este evento deportivo en su edición número 20, que contribuye a la reactivación del turismo, demostrando que el país está preparado para realizar eventos deportivos, respetando las medidas y protocolos de bioseguridad vigentes en la realidad actual. Muchas gracias a todos por la atención, muchas gracias Stuart por el apoyo, por la confianza depositada en el instituto y estamos atentos a que nos digas cómo participamos en la edición número 61 en el mes de octubre de este 2021. Muchos éxitos en la vuelta ciclística femenina en su vigésima edición. Un buen día para todos. Muchas gracias, Ominor. Vaya, si no, son importantísimas todas las áreas que se tienen que realizar en un andamiaje de una organización tan grande como es el ciclismo y su gran desafío, la vuelta ciclística internacional femenina. Pero, obviamente, también la parte técnica juega un papel fundamental y por ello, damos paso en este punto Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en estos momentos en esta conferencia de prensa. A Chofo de León, desde Rau, a Raubo Reina, muchas gracias, Raubo, a Tatejutla, a José Casanova, muchísimas gracias, a Gustavo Sagastume López, a David Miranda, a Reina Rabanales, a Mariano Tecún Mejía, a Sergio Simón, a José Roberto Martínez, bueno, Jorge Mario Marroquín en estos momentos con información importante. Este es el logo que se tenía desde el año pasado, por la pandemia no se pudo utilizar y para este año se modificó el año 2021, ya ustedes lo han visto en redes. Primero comentarles que el evento va a ser dirigido por Chuck Hutz, él es un comisario internacional UCI de Estados Unidos, es el director de eventos de US Cycling, tiene una gran experiencia y hemos estado en contacto para que se cumpla cada uno de los puntos que la UCI exige como parte de un evento categoría 2.2. Vamos a tener el apoyo de José Ángel Calderón, que la mayoría de ustedes conocen, con el control de los tiempos electrónicos, él viene de Bogotá, está en casi todos los eventos que se realizan en Latinoamérica, en Panamericanos, diferentes copas del mundo de BMX incluso que se han realizado y ambos estarán arribando a nuestro país el lunes 7 de junio. Como información general, ya ustedes han visto que vamos a tener 413.5 kilómetros de competencia, un total de 64 corredoras, 16 nacionales y 48 extranjeras, en su mayoría colombianas, 7 equipos extranjeros, 6 de Colombia y la Selección Nacional de Honduras, 4 equipos nacionales, una fuerte premiación en euros que suma 6158, esto es en base al baremo UCI, para países de la región 3, como Guatemala, un importante inicio de actividades en Ciudad Vieja, Zacatepeque, gracias al apoyo del señor alcalde de la localidad que ya nos permitió iniciar el segundo clasificatorio de los Juegos de Tokio en esa localidad y que realmente fue un éxito y vamos a terminar con un cierre importante en el circuito Reforma Américas, algo que le va a permitir a las corredoras nacionales y extranjeras rodar en un lugar importantísimo de la ciudad de Guatemala. Este es un afiche que promovió, que está promoviendo Ciudad Vieja para inauguración, se está invitando a la gente que siga en redes sociales los eventos, tenemos una amplia cobertura periodística y es parte del apoyo que nos están dando las municipalidades en cada uno de los lugares que visitamos. Los equipos extranjeros, vamos a empezar con el Merquimia Proyecta ING de Colombia bajo la dirección de Jair Trujillo, trae a corredoras como Blanca Liliana Moreno que es la actual campeona de la última edición de Vuelta Femenina, un equipo bastante fuerte y tenemos una imagen, ese es el suéter que van a cortar aquí en Guatemala. El equipo Polnago CM bajo la dirección de David Vargas, nos llamó mucho la atención la promoción que le estaban haciendo en redes con fondos nacionales como en este caso Pical y ahí ustedes pueden ver la nómina de corredoras que trae, super corredoras, mucha promoción en redes desde hace varios meses, van a estar arribando el día lunes la mayoría de equipos extranjeros lunes en la noche aquí a Guatemala y se les va a recibir en el aeropuerto para empezar ya con toda la serie de obligaciones que la organización tiene hacia los equipos nacionales y extranjeros. Colombia Tierra de Atletas GW Shimano bajo la dirección del entrenador Celi de Colombia es un equipo que en último momento confirmó pero estamos muy complacidos de verlos acá en Guatemala con amplia trayectoria también es un equipo patrocinado por el Comité Olímpico Colombiano y eso nos da una idea de lo importante que es. Supergiros Alcaldía de Manizales de John Jairo Montoya es un equipo también importante que ha tratado de estar en Vuelta Guatemala masculina por una u otra razón no se ha dado pero ahora nos acompañan en la Vuelta Femenina ahí ustedes pueden ver algunas de las imágenes que ellos utilizaron en redes sociales para promocionarse con sus principales corredoras como Luisa Fernanda Naranjo que ha sido ya campeona nacional de Colombia en ruta El Bogotá IDRD Fundación Jero de Carolina Dueñas es un equipo nuevo pertenece al Club Evolución Fem o Evolución Femenina es su primera participación internacional y están muy motivadas de llegar a Guatemala a un evento UCI ya bastante importante La Selección Nacional de Honduras que bajo una gestión de su presidente Milton Castro va a estar nuevamente acá en Guatemala van a venir por la vía terrestre el día 7 y tienen algunos contactos locales para poder movilizarse de la mejor forma dentro del país siempre se va a contar con el apoyo de la organización El equipo macizo por Delsa Don Paletero que es un equipo que ahora apoyó también el área femenina está apoyado por Ban Rural y tiene entre sus figuras a Gabriela Soto que quedó en la última edición en el tercer lugar va a estar reforzado por corredoras como Barba y Daniela Schoenfeld que ustedes conocen de importantes triatlonistas que han estado en diversos eventos del ciclo olímpico un equipo fuerte a nivel nacional el equipo El Steam de Guatemala este es el Mailot y aquí hay una imagen del equipo dirigidos por Doña Elieta Rodríguez ahí ven ustedes a Mafe Rodríguez que ha estado luchando contra diversas lesiones que ha tenido pero va a estar presente en el evento el equipo Frank Sport Flory Cycling organizado por Flory de León que ha sido campeona nacional de mountain bike quiero mencionarles que este equipo va a estar reforzado por María José Vargas de Costa Rica es la letra más fuerte en este momento de Costa Rica clasificada en los Juegos Olímpicos de Tokio y pues es un refuerzo importante la asociación de San Marcos con el apoyo de Ilman Fuentes con corredoras como Karen Fuentes Bridget Rodríguez Valés Casoto que han venido desde las bases y ahora llegan a un evento élite categoría 2.2 y mencionarles hasta hace un mes teníamos la confirmación de Dolcini Panic Sport de Bélgica sin embargo ellos con fecha 25 de mayo nos mandaron este oficio diciendo que la situación en Europa estaba muy complicada para los viajes al extranjero y tuvieron que cancelar por diferentes restricciones de la pandemia el mismo caso se dio con Pato Bike de México de Jesús Arate que lamentablemente no va a poder estar debido en esta ocasión a que la Federación Mexicana de Ciclismo cambió las fechas del Campeonato Nacional de Ruta y coinciden con nuestro evento teniendo dos fuertes candidatas a clasificar los Juegos Olímpicos y ese evento va a ser el que va a definir qué atleta de México las va a representar en los Juegos de Tokio importante que conozcan el apoyo que se le va a brindar a los equipos la recepción en el aeropuerto y traslado al hotel sede gracias al INGUAT dos buses de 25 pasajeros los cuales van a estar a disposición para llevarlos del hotel al lugar de salida de cada etapa y del lugar de meta hacia el siguiente hotel en caso que se tengan arrastres un camión exclusivo para traslado de bicicletas uno más para el traslado de maletas un servicio de ambulancia 12 personas en meta ofreciendo seguridad un seguro contra accidentes con el apoyo de aseguradora rural esto es bien importante por la incidencia de accidentes que puedan haber en eventos de ruta y un apoyo para reserva de pruebas COVID-19 previo a la partida de Guatemala la organización va a estar gestionando ante diferentes centros de salud el que les hagan las pruebas y puedan dentro de la temporada establecida poderse hacer las pruebas COVID-19 la caravana de la vuelta femenina va a estar compuesta por 134 personas ustedes ahí ven la distribución entre comisarios staff de equipos comité organizador y entidades de seguridad un total de 42 vehículos distribuidos en avanzada en el pelotón o atrás del pelotón ofreciendo en todo momento seguridad una tabla de premiación por etapas que totaliza 3.005 euros ahí ustedes ven el reglamento nos exige entregar premios del 1 al 20 lugar de cada etapa van desde los 241 euros al ganador de la etapa o ganadora de la etapa hasta los 6 euros al lugar número 20 así distribuimos en cada una de las etapas pero adicional se tiene una tabla para la general individual esta tabla varía el primer lugar va a obtener 1.203 euros y ustedes ven ahí como van disminuyendo los premios hasta totalizar 40 euros para el puesto número 20 obviamente se van a esperar resultados de pruebas antidopaje antes de entregar esos premios generalmente se hace por medio de transferencia electrónica a los diferentes equipos por último mostrarles el diseño del dorsal que se va es un dorsal personalizado que va a llevar el nombre de la corredora y el país al cual representa así que estas son generalidades le voy a pedir a Omar Ochoa que nos apoye a presentar los suéteres de las clasificaciones y el recorrido general del evento muchas gracias buenos días a todos sean bienvenidos tengo el gusto aquí de informarles acerca de lo que será el recorrido acá les voy a indicar gracias a Banrural que será el patrocinador oficial del suéter líder este suéter se le coloca a la corredora que mejor ubicada esté en la clasificación general de cada etapa continuamos con el suéter a la mejor guatemalteca patrocinada por asegurada rural este suéter se le impondrá a la corredora guatemalteca mejor clasificada en cada etapa con la diferencia que se le impondrá el último día a la guatemalteca mejor clasificada en la general individual el suéter de celco es patrocinado para los premios de montaña será impuesta a la corredora que más puntos alcance en los diferentes premios de montaña el suéter de metas volantes es patrocinado por malta gallo se le impondrá a la corredora que más puntos acumule en las 15 metas volantes que están divididas en cada una de las etapas a disputarse tres en cada una y el suéter que patrocina laboratorios químicos ARBI se le impondrá a la corredora categoría su 23 mejor ubicada en la clasificación general en este caso si entran todas las participantes tanto nacionales como extranjeras finalmente el suéter de valores olímpicos patrocinado por comité olímpico se le impondrá a la corredora que manifieste los valores olímpicos que están impuestos continuamos tenemos la primera etapa una etapa bastante bonita que inicia en Ciudad Vieja vamos a descender a lo que es Escuintla buscaremos lo que es Siquinalá pasaremos por toda la población para entrar a Santa Lucía Cotzumalhuapa vamos a llegar a lo que es Electronque al libramiento de Santa Lucía para buscar lo que es la aldea El Socorro donde tenemos una meta volante vamos a retornar para entrar a lo que es Siquinalá y buscar la meta final que estará ubicada en el parque central de Santa Lucía Cotzumalhuapa para un total de 102.5 kilómetros aquí tendremos tres metas volantes en esta etapa no tendremos premios de montaña únicamente las tres metas volantes haremos mención que la corredora que ocupe el segundo lugar en esta etapa se le impondrá el suéter simbólicamente de los premios de montaña la siguiente etapa la segunda etapa inicia en Quetzaltenango es un circuito que se llevará a cabo este circuito se llevará a cabo la etapa va a iniciar lo que es en el parque central de Quetzaltenango buscaremos lo que es la autopista a los altos para hacer siete vueltas en esta en esta etapa perdón en la etapa número dos salimos en Retauleu inicia en Retauleu para un total de 78 kilómetros es la etapa más corta de las cinco etapas en esta etapa tenemos ya la montaña estaremos pasando por lo que es el premio de montaña de La Ulera pasaremos Coatepeque para luego buscar Bajapita y finalizamos en Ayutla para un total de 78 kilómetros encontraremos tres metas volantes y un premio de montaña la etapa tres la etapa tres inicia en Quetzaltenango en el parque central de Quetzaltenango nos vamos a dirigir a lo que es la autopista Los Altos daremos siete circunvalaciones en este lugar para allá buscar lo que será la meta final ubicada en el Cerro del Baúl para un total de 88 kilómetros encontraremos tres metas volantes y un premio de montaña y la cuarta etapa se va a realizar con salida en Pamezaval buscaremos lo que es el circuito entre Pamezaval y Santa Rita la meta estará ubicada en San Juan Largueta para un total de 85 kilómetros encontraremos tres metas volantes y cuatro premios de montaña y buscaremos lo que es la última etapa la etapa a realizarse acá en Avenida Reforma y Avenida Las Américas para un total de 12 vueltas 60 kilómetros encontraremos tres metas volantes ubicadas en la vuelta 3, 6, 9 y encontraremos la meta final en la vuelta número 12 con esto estaremos sumando 413 kilómetros sean todos bienvenidos a la vuelta muchas gracias ya con esto también a Jorge Mario porque los aspectos técnicos decíamos y logísticos esenciales para esta organización y desde luego también como esencial es la seguridad aseguradora rural a quien agradecemos hoy la hospitalidad juntamente a Ban Rural por tenernos en estas hermosas instalaciones queremos invitar al ingeniero Raúl Estuvo López José General de Asegurador para que haga entrega oficial de la póliza de seguro para toda la caravana ingeniero muchas gracias señor presidente de la federación de ciclismo licenciado Manuel Escuerdo Rodríguez Valladares señor licenciado Maynor Anduro Cordón director licenciado Juan Carlos Gallardo de la gerencia de mercadeo de Ban Rural comité organizador de la vuelta ciclística internacional a Guatemala distinguidos miembros de los diferentes medios de comunicación patrocinadores y público en general tengan ustedes buenos días para aseguradora rural miembro del grupo financiero Ban Rural es nuevamente un alto honor otorgar una cobertura de accidentes personales a toda la caravana de la 20 vueltas ciclística internacional femenina del país sabemos que existe una logística organizativa con todas las medidas de protección y seguridad para los competidores equipo técnico y operativo de la vuelta sin embargo los accidentes pueden suceder y para estos casos nos complace brindar una cobertura de seguro hasta 20.000 quetzales por gasto de curación y 30.000 quetzales de indemnización en caso de fallecimiento siendo esta manera nuestra forma de contribuir al deporte nacional especialmente el ciclismo guatemalteco por lo tanto hacemos entrega del presente documento como constancia de la cobertura del seguro al señor presidente de la federación de ciclismo y les deseamos muchos éxitos en el desarrollo de tan importante evento deportivo muchas gracias gracias aplausos muchas gracias ingeniero José Guillermo López y aseguradora rural también por este detalle esencial para toda organización agradecidos todos en Federación Guatemalteca de Ciclismo a continuación para ir cerrando nuestra participación queremos invitar a la señora Luisa Sea ella es embajadora del proyecto Bicirruta 502 para que nos explique un poco sobre qué significa Bicirruta 502 sus objetivos y metas que tienen dentro de este mundo de ciclismo por favor Luisa buenas tardes a todos muchas gracias por este espacio es un honor de verdad estar acá como embajadora de Bicirruta 502 un proyecto que con mucha emoción les queremos compartir el cual pueden seguir a través del hashtag Bicirruta 502 y en las redes de Nueva Narrativa Guatemala el proyecto consiste en una ruta de bicicleta que atraviesa todo el país conectando todos los departamentos todas las regiones los puntos turísticos más importantes del país por supuesto promoviendo una movilidad sostenible más eficiente más segura para todo el que anda en bicicleta no solo los ciclistas como nosotros y todo el público presente sino también quienes se transportan en bicicleta al trabajo al colegio a la universidad y quienes practican turismo también el cicloturismo también es muy importante porque trae mucho desarrollo y con esta Bicirruta entonces queremos promover desarrollo sostenible a nivel local económico ambiental y por supuesto desarrollo humano actualmente no podemos todavía transitar en bicicleta de forma fluida y segura todavía hay ciertos puntos en donde las ciclovías no alcanzan no han llegado pero necesitamos unirnos sector público sector privado sociedad civil para empujar y poder hacer que esto sea una realidad imagínense que lindo sería no tener tráfico especialmente hoy en el día internacional de la bicicleta 3 de junio hoy queremos invitarlos pues a que sigan y se unan a todo este movimiento para que de aquí a 10 años imagínense que bien podamos decir ya no hay tráfico en la ciudad podamos movernos a trabajo a entrenar a hacer turismo en nuestro propio país y que entonces soñemos desde ahorita para que en 10 años podamos decir que de repente la ruta la vuelta femenina va a salir de Izabal y que pueda llegar por ejemplo a Copán Honduras en donde nuestros hermanos hondureños ya están empezando construir una vicerruta 504 y que podamos promover desarrollo económico a nivel de la región entonces los invitamos ya está en marcha el primer tramo que es en Antigua Guatemala que trata que une municipios aldeas de Zacatepeque en una ruta de 21 kilómetros ya está en marcha ya hay un pequeño tramo que ya es realidad pero nos falta seguir uniéndolo a todos los demás municipios y conectarlo a todo el país ahora les vamos a proyectar un video y por favor les suplico que nos sigan en las redes sociales con el hashtag vicerruta 502 y las redes de nueva narrativa guatemala así que esto va a ser una realidad a medida que nosotros empecemos a accionar a nivel local para que se convierta en una realidad a nivel nacional muchísimas gracias bienvenidos a la vicerruta 502 la vicerruta 502 viene a unir Guatemala a conectar todas las regiones unir los principales destinos turísticos del país para generar desarrollo económico desarrollo humano y desarrollo ambiental en los puntos y trayectos a partir del turismo comunitario la primera fase 2021 conectar la antigua con los pueblos y municipios alrededor 21 kilómetros a estrenarse este año la primera fase el circuito modelo que viene a conmemorar el bicentenario y proyectar la nueva marca ciudad antigua ciudad de la escultura bici ruta 502 para conectar los puntos y unir a Guatemala muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Luisa por cuestiones de clima y de tiempo me informan que vamos a proceder si alguien tiene alguna consulta algún colega de los medios de comunicación ah pero tenemos la presentación de la mascota también por favor rapidito que el presidente de la federación nos va a hacer efectiva la presentación de la mascota a ver quien la trae por ahí para que puedan y también vamos a tener el video de Linguán que es conmemorativo a esta vuelta ciclística a Guatemala simultáneamente el licenciado Estuva Rodríguez presenta la mascota oficial para esta vuelta Muchísimas gracias Carlos la verdad es que es una emoción de nuevo volver a pensar en que cuando tenemos mascota tenemos todo un evento complicado de poderlo hacer y siempre es bien bonito siempre es bien bonito tener la mascota gracias a a la familia que creyó en el en el tema de la mascota la van a poder buscar la van a poder estar adquiriendo en las finales de la etapa y la federación va a estar rifando y vamos a tener promociones bien bonitas así que muchas gracias a la familia gracias por el apoyo van a haber sorpresas también para la 60 vuelta 61 vuelta a Guatemala con la mascota y de nuevo muy ilusionado hoy vamos a hacer la entrega a los directivos que nos acompañan por favor Susana y Haylin ayúdenme a entregarle a Esvin a Maynor a Pedro al licenciado y a Juan Carlos que se lleven ya la primera recuerdo del cariño que tiene la federación con ustedes para que lo lleven a casa que ya se sienta esa emoción que arrancó la vuelta femenina a Guatemala así que la verdad es que no sé si quieren se los pasan para sí se los pasan a ellos para que que lleven a casa y que ustedes aficionados que ustedes aficionados que están en casa empiecen a a buscarlos a soñar la mascota de la vuelta ya ya la vamos a tener ya la vamos a estar con ese cariño que siempre la hemos tenido así que fuerte aplauso a la familia que se va fuerte aplauso a todos los que se llevan hoy su mascota de la vuelta y ustedes aficionados a buscarlas en las finales de las etapas a buscarlas en las llegadas de las etapas y aplaudirles a todas estas grandes guerreras grandes competidoras que estarán en la vuelta bueno con esto les decimos muchas gracias esta fue la presentación de la 20 edición de la vuelta ciclista internacional a Guatemala gracias a Van Rural Malta Gallo pintura cerco pintando de alegría toda Guatemala Evla Digital a la vuelta ciclista de la vuelta ciclista